Música para llevar, al igual que Radio U está cumpliendo 18 años, es un espacio de cultura, es un espacio de música, es una radio revista cultural que hoy está invitando a chicas y chicos para que se incorporen. ¿Quieres ser parte de Música para Llevar? Solo tiene que gustarte la música, la comunicación, por supuesto, la gente, las y los artistas nacionales, puedes ser parte de este espacio escribiendo tus datos a mpllevar.radiou.gmail.com, mpllevar.radiou.gmail.com. Música Lea en esta edición de Semanario Universidad un balance de las 10 principales áreas del gobierno de la administración chinchilla y en la sección de opinión lea un análisis de 3 áreas estratégicas para el país, gobernabilidad, economía e infraestructura. Esto y más en esta edición de Semanario Universidad. Música